En primer lugar, creo que el regreso fue muy bueno de Rogelio. Creo que nos ayudó mucho en el juego, no solamente por el gol, que termina liquidando el juego, sino que lo que influyó en sus participaciones, nos ayudó mucho más a tener un pivote para poder girar y circular mucho más rápido. Creo que pudo repetir muy buenos momentos cuando jugó. Y el equipo, en el primer tiempo, creo que fue un partido parejo, con tranquilidad, manejábamos bien el partido, pero nos faltaba ser mucho más ágiles en la velocidad de la circulación, en la velocidad con la que tenía que viajar el balón. Y en el segundo tiempo lo corregimos, creo que hicimos mejores atracciones y circulaciones rápidas que nos permitieron generar más desequilibrios por banda y dominar mucho más, hundir al rival mucho más, dejarlo prácticamente en zona baja durante la mayoría del segundo tiempo. Y eso nos permitió estar con más facilidad para defender y con más facilidad también para atacar. Era un inicio muy difícil ante dos equipos que siempre son animadores de la liga y que además no tocaban de visita y sabíamos que nos iba a costar, pero también tenía mucha fe en lo que podían hacer los chicos, los jugadores, lo hicieron bien, han trabajado muy bien los dos partidos, de diferente manera, los dos juegos y lo han trabajado bien y eso habla del esfuerzo de ellos y del merecimiento en este caso y los actores, lo que se tiene que llevar el reconocimiento son los jugadores.